La bicha me convence, ¿de qué? Es que hoy sí a través de Marcela, ¿verdad? Mira, bicha, hay que darle un aplauso a la bicha, que den aplausos. ¡Más de uno! ¡A la que más trabajó! ¡Era uno! ¡Un aplauso! ¡Era uno! A la que más trabajó, Pérez, la que más trabajó fui yo, así que den aplausos. ¿Cómo anda haciendo desarrollo y lo puede que haga más? ¡Ah, cabal! Ahí tienes razón la Laura, mía. ¿Eso dijo que? Sí. Entonces dijo, como van haciendo desarrollo, va a bajar a usted la carretera. ¡Vaya! Por eso yo le dije, porque hasta el palo se quería tirar, ya que él, ¿cómo se... ¡Ah, ya, de río! Seguramente. ¡Vaya! Pero lo importante es que ya se sembran los palitos. ¿Es cierto, solo este palo te llava? Sí. Teníamos. Teníamos, teníamos. Pero lo importante es que por lo menos ya quedamos... Ya quedamos, ya por lo menos ya quedamos con aquello de que sembramos unos palitos y ya es algo. Primero Dios, que juevan y se peguen. Eso digo yo, mire, ¿cómo viene a burlar la gente de vos? ¿Por qué? Solo porque era ciudad de Castiel, mira vos, la burla la pobre Marcelo. ¿Por qué no teníamos? ¿Cómo dice Marcelo en el cuadrado? Yo no había escuchado. A mí se me salen las palabras. Ella dijo algo y lo repitió, lo repitió y lo repitió. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Teníamos. 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 Teníamos, teníamos, teníamos. Teníamos. Solo porque... Y como dijeron, como... Teníamos. ¿Y como es? Teníamos. ¿Y como dijeron? Abúrreme. Abúrreme. Lo importante es que les diga las palabras. Es que el gordo nos hace burla solo porque nosotros hablamos caliche. No, no. Se sale los dolores. No, ese es no caliche. No, ese no es caliche. Es un idioma. En vez de venir el gordo. y decir, estos bichos han trabajado, han guerriado o los voy a invitar a tomar café no hace daño no hay necesidad de eso si, no yo les puedo invitar una botella de agua vaya, pero helada una botella cada una para todos ¿está de acuerdo? $25 cuesta apúntemela un garrafón de agua lo puedo comprar y para eso les alcanza para todo vaya, $10 dolares como $60 pesos ¿el qué? una botella así era bien rica el agua también el agua es bien rica no, también el agua es rica ¿saben qué agua le agarraría yo y me la tomara con todo? la del pozo del río la del pozo del río o sea que abrimos un rollo del río y ahí sale agua y esa agua se toma no sabía abrimos un rollo así como esto hasta donde viene ya y se filtra el agua pero casi salga del río y sale bien aladita el agua que chivo un día deberíamos de hacer eso ya no la vertiente de los pozos recién hechos es rica también es rica el agua de la fosa ya no se ha probado ya no se ha probado a ver a ver a ver pero es que ya no ha dicho de qué tipo de fosa también sí de la fosa donde sacan el agua de la cristal leo a lo que me refiero a ver porque hay una cosa que tiene como por ejemplo como que tiene como una cascada a ver a ver con la cascada con la cascada a ver mire cascada le decimos aquí a los chorros nosotros a esa cascada de ahí es cascada aparte de que no tiene chica mal pensado yo no voy a hablar nada así como en Puerto Vallarta acá la te coge donde mancenaba ah cierto super chivo pero bien muchas lo que les quiero decir es que los felicito por el buen trabajo de ahora porque ha sido ha sido algo super chivo porque y genial así como dice la Laura porque o sea no estamos haciendo algo malo algo que no le va a afectar a nadie más en un futuro ajá eso le va a favorecer a la naturaleza cabal primero Dios que sí primero Dios que sí primero Dios que todos los que sembró este gordo se peguen primero Dios y otros todos los que sembró el gordo estamos arrancando todos los árboles ajá exacto y eso está bien malo y en un futuro van a decir guau que bonito como tienen ahí las palazones que chuladas ajá y así de que por ese motivo aunque se dejó los mango pero van a ver porque hay olos palos de mango no le haces pero al menos para la dejas si mangá es fruta ya por lo menos hasta el marco le va a quedar a ella para que venga de allá ah cierto así como la reza nosotros imagínate que casi en el patio la casa pues sí dice la Marcela que ella va a venir de cual me como y todo van a ser de lo mismo imagínate vos en el futuro comprar unos chimpayates ahí a comer unos qué chimpayates son niños chimpayates chimpayates ya sabes hoy no llaman niños hoy se llaman chimpayates así se le dice también también y me hacen burla a mí que me equivoco es que son es palabras caliche es caliche o si no decir hey poos mocoso uno toos mocoso ajá si no que o sea se refiere a los niños es la costumbre de nosotros caliche ajá yo es salvadoreño a mí me ha visto ¿qué le dicen? a mí me ha visto ahora como habíamos salido a bañarnos a la pila y como desde allá desde la ventana se miran aquí a con ah como que onda ah usted también me dijo no la paquera me dijo ajá que galán me dijo que eso fuera mejor flor de lo loco me jepa hacerme una pupusa me la voy a aportar me dijo eso es la cuñi yo creo que la cuñi fue no la juana fue eso ya parida no pero es que aquí también lo que luciera fuera a tener huerta y así bien bonito ahí nomás cuando no se puede ajá eso sí mira eso sí observa ajá ya acabar así como en las partes pantanosas ajá cuando hagamos tamales ya vamos a tener hojas ajá ahí en la casa tengo que sembrar toda la puerta así no es bueno así como ahí está bueno de conseguir una masa pero de plátano ajá también es cierto yo ayer fíjense que andaba de curioso ahí en tiktok y toda la cosa y voy viendo de que ya fui tres veces a méxico y no me había dado cuenta que al guineo de allá le dicen plátano plátano sí no me había dado cuenta no yo solamente los agarraba pero no saben a ver no sé no sé cómo le dicen y no me había dado cuenta que decían plata banana banana le decimos aquí en honduras ajá banana guineo 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 en honduras aquí le decimos guineo y banana incluso también hay frutas aquí o sea también lo que me sorprende es que por ejemplo hay países que hay frutas y en otros países que no se conocen esa fruta también va y o sea y cuando uno la ve en video da curiosidad probarla y hasta se te hace agua en la boca por probar ajá los verdureros le llaman guineo los que vienen de la selecto le llaman banana ajá y los pagos en la empresa es cierto y literal lo mismo de papé porque si ves la etiqueta de super selecto dice banana ajá si está maduro le dicen maduro si está verde le dicen verde oh wow 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 si está rojo eso fue como una vez que yo vi a oriente fíjate ajá ajá ay es bien raro vi a oriente y yo le dije me dijo mi tía anda a comprate una cola un dólar de charamuca ajá chivo pero yo sé que le decimos topoillo deme un dólar de topoillo yo le dije que es eso muchacho me dijo un dólar de topoillo no lo conoces no yo no sé que es eso aquí no vendemos eso mira fíjate que no va y dije una muchacha como no va a tener me dijo de si le echaramuca pangado ella llegue y le dije no tiene un dólar de charamuca ah si eso si hay que bruto desde chiquito es que mira ya traíamos ese dólar desde pequeño no se anota es que si es que hay cosas donde un lugar se le dice de una manera y en otro se le dice de otra desde chiquito desde chiquito desde chiquito está bueno está bueno hágame mamura ya la veo hablando igual a todas es que quiere que entremos al equipo de ella también y a la hermana crea que se le pegue como vive en la misma casa que es peligrosa le pega a la besi porque ella me lo pasó a mí yo solamente digo en antes a ver yo también digo en antes que en antes en antes es que es en antes en antes es lo que le digo a mí me ha visto a mí me ha visto miren no es porque me salgan yo divertir los quiero calmate payasa le creemos es que ella se ha apagado y no queda lo que me quítemelo no pero vamos a mejorar bueno eso es que sácalo que es el de lado que claro que eso esperá frate frate no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas apúrese quítelo 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 para ahí no ve para abajo para abajo no no te muevas para arriba ay no es una y es que sacaba el huevo verde quítelo 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 almacelo mira quítelo que mal ay que susto me dieron le salvó la vida marcela que tan peluda ay no más que me asustaron hay que ver si es tan niño dale chuga hay que poner la piel de julio que raro que tal se pica uno de esos papi le dejó un azúcar que bonita que bonita los ojos de la mona quiere verlo gracias mona por dejarme le comimos los ojos marchando a la mona guarda esas patas le ven igualito a las pestañas se mira raro y también así como no estamos hablando de frutas raras también o sea no raras sino que de que por ejemplo hay frutas aquí en un país a diferentes también hay animales diferentes o sea que más ejemplo ese pues de que no sabes ni qué animal lo grande grito como que la están haciendo algo matando lo que sea pero no había visto el animal me asustaba pero ya si lo veo ya no es que es diferente imagínate que de repente te digo ay ay andas algo uno se asusta porque no sabe qué anda pues sí pero si ya lo veo yo ya digo ah es eso me convence pero es que también te dan paja porque no lo debo metida ahí estaban exagerando y al animalito ni siquiera le querías pegar de la camisa y era el gran negrito que tenía todo lo que estaba en la cara yo le he grabado mejor este garza estaba un gran alacrán esta preñada andaba la iglesia ah garza a donde vieja garza aquí anda una hay se la chiquita un gran alacrán ya se quedó un brinco si la alacrana es embarazas ah si la alacrana es embarazas oye porque crees que hay tanto animal de eso pues si no no se aparecen tanto siéntate miren ustedes no han visto ni una vez una alacrana parida no no había bosque para los faros no les precioso no si es calofrío verlo ay no que feo a mi eso se me da si no creo que la has visto no no la mija es más chula ay como no guardes pero bien muchas lo que podemos decir que ya gracias a dios hemos completado esta misión así que felicidades para todos y también no olviden de que si usted en su casa tala un árbol en un árbol no olvide también sembrar unos 30 mil más por lo menos unos palos para hacer una casa en medio de la casa que sembren uno pues si no tiene nada malo pues si si tala un árbol siempre lo más que pueda de árboles porque en un futuro le va a servir muchísimo y va a disfrutar de una brisa y aparte de eso que le va a ayudar muchísimo al mundo así que bicho ah exacto así que cuiden el medio ambiente la flora y la fauna hay que cuidarla siempre porque es lo que nos va a servir en un futuro y en siempre así es así nos va a durar exacto y si nada ha terminado así como la inició así la va a finalizar exactamente todo inicio tiene un final exacto así que chicos podemos decir desgranando a los pichos así que nos vemos hasta la próxima adiós y con suéter papá con suéter adiós la bolivosa y con suéter y con suéter y con suéter